Bienvenidos al curso de reclutamiento y selección de personal. Al finalizar nuestras 16 semanas de clases obtendremos el siguiente resultado de aprendizaje. El estudiante será capaz de diseñar planes de reclutamiento de candidatos al puesto de trabajo según el perfil solicitado, proponiendo planes de selección y orientación de los recursos humanos para la contrata de personal con el perfil solicitado, considerando las mejores prácticas o tendencias en estos temas. Nuestras 16 semanas de clases estarán subdivididas en 4 unidades, las cuales tendrán los siguientes temas. Unidad 1. Planificación del proceso de reclutamiento. Unidad 2. Selección del talento por competencias. Unidad 3. Contratación y proceso de inducción. Unidad 4. Marketing del reclutamiento. Para garantizar el logro del aprendizaje de esta asignatura, se ha diseñado el siguiente sistema de evaluación. Evaluación de entrada. Se desarrollará en la primera sesión. Tiene un peso parcial del 0% y será a través de una evaluación individual teórica prueba objetiva. Consolidado 1, que abarca la primera y segunda unidad, estará evaluada por un trabajo práctico grupal y será calificada a través de rúbrica de evaluación. Cada unidad, entre la 1 y la 2, tendrá un peso de 50% y un subpeso total del 25%. La evaluación parcial comprenderá los contenidos desarrollados de la primera semana hasta la semana 8. Será una evaluación individual teórico práctico prueba mixta, que tiene el peso total del 20%. El consolidado 2 estará conformado por la unidad 3 y 4. Ambas unidades de la misma forma serán evaluadas por trabajo práctico grupal y calificadas a través de rúbrica de evaluación. Ambas tienen un peso del 20%. La evaluación final comprende el desarrollo de los contenidos de todas las unidades. Se llevará a cabo en la semana 16 y el entregable será un proyecto final calificado a través de los criterios de la rúbrica de evaluación, teniendo un peso del 35%. De esta forma se llega a un 100%. Para esta asignatura no está considerada la evaluación sustitutoria. Pregunta motivadora. ¿Cómo se puede diseñar un proceso de reclutamiento y selección que garantice la idónea cobertura de un puesto vacante en la organización? Podremos responder a esta al finalizar nuestras 16 semanas de clase. A través de los contenidos y el logro de los aprendizajes, podremos garantizar ser gestores de recursos humanos que garanticen la cobertura de las posiciones que requiere una organización con los perfiles idóneos. ¡Gracias! 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 Gracias.